La policía con sede en el viento desarrolla actualmente con sus distintas especialidades una serie de operativos enfocados al cuidado del ambiente y más específicamente a la protección de bosques de manglares. Sí señor, efectivamente con el grupo de carabineros especializado y destacado para atacar el tema ilícito en los recursos naturales. En este caso se han realizado controles al trato ilegal, ilícito del mangle, la comercialización de este. Se han realizado controles en este municipio bajo la supervisión de quien les habla y del comando de la estación con profesional especializado, técnicos y biólogos que determinan si el mangle ha venido siendo afectado o si por el contrario ha sido conservado por la comunidad. Según los ambientalistas, los manglares son actores importantes. Estos bosques proporcionan una barrera de defensa entre la tierra y el mar, absorben carbono, contribuyen a la seguridad económica y alimentaria y además son el hogar de algunas especies más raras y coloridas.